Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Panorama Informativo. Panorama Informativo. Panorama Informativo. Panorama Informativo. Panorama Informativo. Para nosotros la verdad es que ha sido aplicar los protocolos uno a uno, siendo bastante conscientes en la salud de nuestros clientes y de nosotros mismos. Nosotros somos un emprendimiento familiar que recibimos a los clientes acá en nuestra casa, así es que necesitamos aplicar los procedimientos. Ahora, no son tan terribles, una vez que uno ya comienza, después se hace mucho más fácil ir aplicándolo. Implementar los protocolos emitidos, en este caso por el Minsal, hemos recibido un gran apoyo de la parte de la Corporación de Turismo de Vicuña y en ese sentido nos ha ayudado a facilitar la implementación. Pero bien, creo que es el camino para poder enfrentar esta pandemia y respecto al aporte y a la ayuda que hace entregar los kits, es muy bueno porque es todo apoyo, todo eso es bienvenido. Nosotros agradecemos un montón porque todo este tipo de cosas se van desgastando, nosotros teníamos ya nuestros propios implementos, pero ahora tener nuevos y que vengan de la Corporación, ideal. Muchísimas gracias. Es un aporte realmente súper valioso, ya que hay que considerar de que de marzo del año pasado hasta diciembre del año pasado del 2020 estuvimos cerrados. Gracias a la ayuda de la Corporación de Turismo de la Municipalidad de Vicuña, con todos los aportes, tanto en aporte de implementación como también en aporte en lo que significa capacitación, ha ayudado que en este minuto la gente que ingresa a mi local se siente muy segura, se siente muy acogida y se siente con todo el entendimiento que involucró el poderle entregar este tipo de información que a mí por lo menos me capacitaron. La idea central del proyecto es poder separar el área de la multicancha de la sede social de aquí de Calingasta. El proyecto contempla un cierre perimetral de la misma de 35 metros lineales aproximadamente, un cierre que contempla una altura de 5 metros 20, la habilitación de la losa del escenario, mejoramiento del escenario y además habilitación de baños y camarines de hombres, construcción de una bodega y baños de acceso universal. Esta obra tiene como fecha de contrato el 10 de febrero, por lo que de ahí en adelante se realiza la recepción provisoria de la obra y se comienza la tramitación para la recepción final. La localidad de Calingasta es la más grande de nuestras localidades, viene una gran cantidad de vecinos y la verdad es que si es verdad que tienen una sede y tienen este lugar de encuentro, este lugar de encuentro no estaba a la altura de las necesidades de los vecinos. Hoy día no es solamente una multicancha para lo que se ocupa, no es solamente efectivamente un lugar para hacer deporte, que claramente es importante, sino un punto de encuentro de la comunidad. El escenario, por Dios, que daba miedo subirse a ese escenario. Las condiciones que estaban dando, eléctricas como materiales, no estaban a la altura de ser utilizados. Por eso tomamos la determinación de repensar este lugar. Hoy día creció el escenario y es más grande, tiene hormigón, la verdad es que es de una gran calidad. Esto es una inversión municipal y lo reitero, es una inversión municipal con recursos del municipio. Si no tuviéramos una economía sana al interior del municipio, efectivamente sería imposible hacer una cadena de proyectos que hemos realizado. Casi 20 millones de pesos en esta refacción tan importante para el sector, 19.600.000 pesos aproximadamente. Creemos que estamos colaborando con la comunidad para el encuentro, para que utilicen estos lugares. Sabemos que hoy día en pandemia no es el momento de estar reuniendo gente, pero para cuando llegue el momento, efectivamente las instalaciones de nuestros colegios, jardines infantiles, sede, junta de vecinos, multicanchas, bueno, los diferentes lugares de nuestra comuna estén en condiciones para recibir a sus vecinos. Con alegría lo vemos y estamos seguros que los vecinos van a valorar, pero fundamentalmente van a utilizar cuando sea el momento y cuidar las dependencias que hoy día estamos ya en una etapa final.